¡No! ¡Como diablo yo fallece el tiro! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Qué loco ¡Jap le r slam en david! Y tu apareciste, llamamos al diablo Exacto loco, esto es por el diablo Diablo Raias, estoy instalando telegram loco Papá, digo, prometeme, déjame Ya se instaló ¿Quieres revisar o no me ha trasladado? ¿Quieres? En el video De los tigres Pero ya te tiene toda la toma, esta la vaina Si, yo lo puse ahí y me la pido, pudo una vaina No La que tomasiste aquel día Ya, pero no me ves Pero nada más, eso es un sexo porque el video hace O sea, eso es una toma, la verdad va a faltar Yo lo único que vi fue La foto de la java que te pusiste Estaba de alguna larga fue de ahí Esto Ya ahí Ya Ya Ya, ya Ahora que hago Tu vas a pasar el link Coño, pero Tienes como la... Esto es de... de Google esta vaina No Pero como tú le das, tiene como el diseño del correo de Google De... el Gmail No le das, eh Dale ahí ese link que yo te puse En Discord No voy a ver Scor... Deja buscarte el video de Barrel se puede ver Dale Se ven ba... se ven duro los mapas Pero ellos no dijeron que iba a salir pa'l... Pa' más... Ellos dijeron que iba a salir pa'bril, Battle Royale Pero lo cambié pa' febrero Osea que... No lo hay Claro No lo hay... No lo hay... Ya entré... Yo no le puedo cambiar el nombre Si loco Tú lo cambias en las opciones de tu perfil A ver... Tú le das tu nombre Y le das los tres punticos ahí... pa' Te aparece ahí... Te aparece ahí... editar que se yo... Ok... Claro... No lo hay... No lo hay... Y que ta tomadita mierla... Y que ta tomad... No me dice que esta tomad... ¿Verdad? A ver... Yo le doy la foto a loco... que tú va a un drag una vaina en la competencia de ese estudio de tiras fotos vainas estuvo a una vaina de esa de la toma foto todo solo con tu cámara y eso con el maldito huevo lo que yo no sé cómo hay gente a ti que se ve un jugo verde sabe nada que no sé te están hablando en telegram Pani mira cómo el pan a mí tiraba la foto mira cómo era tiraba eso parece un dibujo de la vaina es el mismo jugo que está la vaina ajá en serio mira cómo me la tiraba ahora no parece un juego ahí bueno si tú ves la mata pues ya no loco eso parece un juego ahí si si la mata ver de atrás no la que está como en el frente mira esa era más antes mira ahora ya el blanco y otro loco parece una foto de verdad diable que ese juego salta pasada verdad tiro como eso todo ahí el azul se ve como ya juego ahí pero el blanco loco parece una foto pero también no pero se ve bien como quiere el azul ahí sí pero parece un juego ahí no de las fotos que más yo estoy vaina o sea que estoy orgulloso loco te voy a enseñar loco mierda tú sabes por qué no se ve tanto como juego es la de la del folgente que está arriba ajá porque porque tiene como los colores fuertes así te entiendes fija tú ah fija tu si eso es porque tú luego que quieres resamblar la introspección de la que te hago lo único que lo dañe es la mata tú, tú quitas la mata en ese de esas bacterias en verdad si ahora que lo estoy viendo bien sí pero de la foto que, la imagen, tengo que llave yo a sólo no me vea ah ya ah ya y yo te hundo americano ¿Para hablar con Pacol? No me entiendes Si Osea, el campeonato de acá Mira, desperte, no se desperte, no puedo El puente no está, ¿Quién es el pay? ¿Quién? Al 20 en el pay El diablo, ah si esa foto yo creo que toda la gente Dele ganas No, no, no Eso es como que tu fuiste a NASCAR Y le tomaste una foto de un carro de eso Te dieron unos cuardos Yo se las mandé al tiro Y le dije, wow que chulo Y yo, wow que huevo, van acá Esa foto está mintida Eso es, parece de verdad Mira la que viene en la base Mira la que viene en la base Tu la editas ahí mismo en Eso era en el jueves, yo no estoy editando nada Eso todo era en el jueves Ah Osea que tu la editabas era la luz y la vaina No, no, no Ah ya No, por ahí el bullying que le están haciendo Ah, te pusiste a leer ¿Viste? Lo dije Mira la de ahora Mira la de ahora Mira la de ahora Pobre sujeto Y en el no Mira esa vaina Mira ese porche No, 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 no Esa foto de verdad Esa foto de verdad Esa foto de verdad No, esta se violó como era así Con la botica en la ventana El sucio en la... En el cuandalodo No, pero el azul, la de arriba Es que es un... Un... ¿Cómo se llama también la? Un Nilsa, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El del Drip? No Ah, el azul coplo Esa foto de blanco es un vaina Es un Subaru BRC O Toyota GT Un Subaru O el Scion FRS Loco, mira el agua En el cristal, loco Ey, no, no, no Esa es buena No, es verdad Esa última, loco Sí Esa sí parece Esa es la que va a partir Sí, loco Mira esa gota de agua En el cristal, loco Es sexy, la vaina Está... No se le volcó Algo No 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 Y en la que he durado, que dura toda esa foto, yo la compuesto como subo esa foto a Instagram Yo no la veo, yo tengo un Instagram para nada, yo la compuesto a la foto, ahhh que tu quedaste Y es una tendencia de que crear Instagram para... Loco, yo lo sabía, yo los odio por jodía, yo iba a poner como todo, o sea, todo lo huevo Ya... Eso fue lo guay fino de gente que cuenta de que... ...que fue... ...buen... ...buen... ...loco, sí, una copia grandísima que estaban y yo, wow, o sea, hay una gente que se mató A ver... ...éxito, yo le pido... ...me ward y mientras saco mi firefight... Ajá Si, para ver, para ver. Amooooh ... ... ... ... ... Yo estoy hablando ahí tu puñada... ¿Todas fuiste tu reto de vela? ¿Meno la primera vela? La vela... Si Todas fui yo, menos la... La 3, la del Fogger, la del Mala, hasta el carro, este del Drift abajo son todas mías. Ok. Pero sube esa del Porsche, tú se la subiste a ella. Esa la voy a subir ahora, papá. Llegaste al coro de los fotógrafos. No, papá, jodicleta lo que era. Que son... Ay papá, ya se la apete a твоir ahora. Se va a quedar bacana. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S... y va a tener que agarrar peleas cuando loco Y esta maldita mierda de un jury duty, me llego una carta loco, de que? De un jury duty, Renzo, no te llega eso no, no aqui no loco, ya en mi direccion Me llego una carta, me mandan una foto y tambien, yo no quiero caer, yo no quiero asegurado de nada loco Como es? que te pagan por eso? No, tu puedes seguir temprano en el trabajo por eso Yo entendí que te pagan por eso, yo le digo coño, registrame la pagina Dame yo, que hay una salida La verdad que viene ahora loco, mierda loco, no vamos a pasar, no vamos a pasar Que es lo que viene ahora? Que tal? No, 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 no voy a hacer nada con esas fotos así, pero dios mio no? Oh mi f*** de Dios Dame una foto So far Opa, f*** de... I lo que viene No, 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 no. No, no me f*** de... ¡Suscríbete! 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 No la parece. Loco esta heavy el de Battlefield. Hay par de mapas que son iguales loco. Par de mapas que son iguales al de. Al pasado, aparece el 1. El teatro, loco, mira eso. Y mira la edificación, loco. No, no. Esa es la mejor foto que yo viste tuya, loco. Esa es la mejor foto que tú tienes ahora mismo. Esa es la mejor foto que tú tienes que subir al Instagram. Aló, 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 aló. Ok, ya. Ah, pero el hombre que más se metía es este. No, no. Estaba probando un novio. Pero parece que no durmi. Imagínate. Déjame probar el otro. ¿Salieron dos? ¿Puedo un complejo y te salen? No, no. A ver si estás loco. Dame por tiempo. Vamos a ver si sirve. No, es que yo compré una caja de cable y vainas. ¿Una caja de cable? Ajá, que trae... Digamos gente que trae vainas de acá. De allá afuera, en cajas. Yo la compré esa doña y una caja de cable. Trae cable, batería, fuente, de todo. Y yo la puse a contar y trajo como 16 fuentes de laptop. Moderna. Y... Ya habían cinco viejas y un par de impresores y un reguero de cable, ya tú sabes. No hay nadie. Cuéntame. Entonces... Salió esto también, audífono. Uno Logitech. ¿Cuál Logitech es eso? No sé, en verdad no dice... Nada más dice el Logitech, no dice ni el... Ah, déjame ver aquí. Coño, tú es ciego. Ya. Ella quiere beber, que es lo que ella quiere fumar. La plata, esa foto, papá. Ah. Esa foto de vaina de Forza Horizon. Foto de Forza Horizon, loco. Dejame ver. Ahí en Tertulia. Que los jueces. Te gusta. Te gusta Forza Horizon, ¿eh? Ah, papá. ¿Cuántas patas... ¿Cuántas patas le da? Espérate, espérate, espérate. Porque hay que decirlo. Ninguna, espérate. Vamos a terminar, loco. Yo te voy a... Yo sé lo que tú dices. ¿En cuántas patas le da de crudo? Espérate, espérate. Porque sí. En jugabilidad, loco, ese juego es totalmente diferente. Este juego es el Diablo. Se bebe el mozo y toda la vaina. Todo heavy. Pero hay un problemita, un solo problema, pero muy grande. Pequeño, pero grande de la misma vez. Y es el progreso. Aquí tú vas a ganar 20 minutos y ya tú puedes tener todos los carros que tú ganas. O al menos la mayoría de carros. Ya hay carros que cuestan un millón, dos millón, tres millones, diez millones, que son otra cosa. Pero que tú no tienes que parmear mucho. O sea, tú si quieres hacer esa electricidad, lo puedes comprar. Pero, ¿qué? Eso y... Básicamente como que no te deja como que mierda. No te deja... Quiero seguir jugando el juego. O sea, quiero llegar a tal vaina o quiero acabar tal vaina. Más que nada más rompe récord, rompe récord, rompe récord. El The Crew, loco, tiene muchísimo más contenido por el nivel de mapa y maverna y es más progresivo. O sea, si tú farmeas mucho el juego, también va a beneficiar esa progresión. ¿Cómo que el jugador de The Crew te va a hacer más beneficioso que jugar a 20 horas en Horizon? Porque este bueno en Horizon, ya. El The Crew usa menos 3 skills, sino también el farmeador lo va a ganar. Pero sí, lo que sabemos, ¿no? Sí, pero a mí me gusta el gameplay. A mí no me gusta el gameplay, lo que es. A lo más el gameplay. El gameplay, loco, sí, no. Superior en todo sentido. A mí no me gusta la foto, ese juego, lo que es. ¿Quién? ¿Qué palo, hombre? Un sueño que se ha dado. El Pani, compadre, tiene como 17 años que no lo vi. Ya, pero tú estabas aquí los otros días, yo estaba aquí y te hablé. Ay, que tú tenías de que Pani y yo, ¿quién diablos era eso? ¿Qué está pasando? Y ahora fue el video, cuando entré a tu grupo de Telegram. Ajá. ¿Qué celular que tú tienes? No, yo tengo unos tres, fue que en verdad, en verdad, yo tenía pila de mierda, porque yo sufro de agarrar referencias, o sea, de imágenes de dibujo. Yo tenía como 4,000 imágenes. Ay, Pipo. Sí, loco. Una yuca se ha metido a esta, la careta. ¿Quién fue que se ha metido a yuca? Ay, mi madre. No encuentran, es un tigre como yo. Ya. El Rich, ma, compaí, ¿en qué estás, Rich? Aquí, hablando con la gente. Bueno, oiga, pues este tipo está en una lista de salud a gente, lo agarra uno por uno. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 No, entonces nos ha terminado una lista. Jajajaja. Jajaja. Ja, jaja. Ey, diablo, lejos por ello, ¿sabes qué ojo la que pasa? No, porque Renzo yo sé como está ya, porque ya va y... Ay no, espérate, no. No, con esa, no. A usted le dio, para abajo. A usted le dio. Elix, bro. Elix. Y yo con pararlo me digo, perdón, 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 perdón. Vamos al paso. Tú dijiste tal vaina. Exactamente. No, ese es el problema. Ya le cien, loco. O sea, se oye todo. Mierda, coño, pero es verdad. Pero cuando tú vienes y la vainita quiere decir no, porque un informante de la CIA me dijo, o qué sé yo que te digo, ahí tú puedes siempre te diga eso me dijo y esa vaina. Y ya tú no puedes encontrar de dónde sacan la información. Que tú no la ves en la historia que te dice bien, pero es una mayor parte de la historia. O sea, él dice esa información. No, pero hay cosas que son verdad, que es como la vaina de la mierda de pizza y eso es verdad. Exacto, pero dime tú, la vaina de Obama. Ah, no, eso es una maldita. Me entiendo, o sea, son vainas como que te hacen una vaina y te quedan como que sí, pero no. Pero es... Entonces, el problema de lecciones es que motiva a la gente a esa vaina. O sea, él es como Donald Trump. No, porque esa gente es que son una vaina, un peligro para su edad. Mentira. Y esa mierda es lo que jode. Porque hay gente loca que ve esa vaina y lo motiva a llegar a dar la razón ahora. Positito, salón. Ninguno de Wolfram Silver, que heavy. Que triste. Chupa, que chupa, que chupa. Fin del editor. Oh! Que heavy. Que heavy. Oferta, esos Oferta se me salió No, pero eso acaba de salir Pero que le bajan el precio a South Calibur Pizaroso A ver cual South Calibur Bueno, no tiene mucho que salió Salió, bajan a las 32 Creo que en vaina está en 50 En 30 yo lo puedo bregar Para no arrepentirme Yo lo bajé pirateadísimo Pero imagino Chiste de jugarlo online Yo no sé si lo tengo instalado A ver No sé si lo tengo Loco, el C2 Quien es el C2 El error mas grande, promocionar pagina de facebook Guay Por que? Claro te voy instalado Por que no, por que no Por que estas odio, pero este facebook no sirve No sirve, ya Y eso no es como antes No, no, le ha caido nada, lo que esta haciendo un trozo del cuarto con los idiotas Por que hay un idiotas que es genio en el mundo Ok, realmente No se puede decir que facebook No lo divide En vez de estar llegando por facebook Haga arriba hablar con esa misma gente por whatsapp Y en vez de estar subiendo unas cosas, se mete a instagram O a mi enlace Hey, estoy en overwatch Sube, sube Tu lo tienes, Rishon El que? Esta lado, el overwatch O a mi enlace No, viene el overwatch Ahora que tu dices o a mi enlace Aja Aja de si es loco No, 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 no No tengo un telad Eso es Renzo que tiene un telad hoy Y y Kim E$$$$$$$$$$$$$$$ Yo no tengo no el bar en el Fini Terad No, es el 60% de la escala. Bueno. ¿Tú tienes Remy instalado, verdad? ¿A quién tú le hablas? ¿A Rensio? No, a ti. ¿El qué? Que yo también te lo hago. ¿Tú no tienes Remy? Eh... Es un 7 a 9. ¿Saben qué? Siempre están en la policía, yo tenía pan de 10 en un momento. Ah, no. ¿Tú lo tienes por el Play Verde? No, por el Steam. ¿Qué raro? Es que yo compré un juego, ¿eh? Todos los juegos de Steam yo los tengo actualizados, porque tú sabes que se abre el frente desde que tú prendes la máquina. Bueno, yo los tengo así. No, no los tengo así. Ya era buena tío que se ha probado. Ya era buena tío que se ha probado. Uy, 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 el update compadre. Cuánto update aquí. Todos los juegos en la surda. Qué heavy. No, pero tú estás burlado. En verdad, la puerta tú tienes que tener esa manera de cargarlo. Claro, yo estoy en otra cosa. O sea, estoy en cuarto. Qué? Estoy en dinero. Me dice vaqueror, la canción vieja. Ami, háblame un pedido. Bueno, yo estoy bien. Es un D.B. por Sagato. Establa por los gobiernos. Este es un pedido. Los que tienen ahí. Personas de oro. Ok, Speed Demon. Head-to-head disabled. El diablo sí lo hará. Lo que esta aplicación de cabaña es el hongo. El final. C-Cabaña Red? No, loco. Cabaña. Cabaña. C-Cabaña. 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 No, pero no es muy claro. C-Cabaña. M-Cabañam. S-Cabaña. C-Cabaña. Yo creo que no hay nada Probable watch the mondial ello A ver No hay problema No hay problema Si yo pago un mes de google play Miguel ya sabe que eso Miguel ya sabe que eso Miguel ya sabe que eso No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Si yo tengo que ir a la computadora No recumbiera la persona No recumbiera la persona No recumbiera la persona No recumbiera la persona No quiero hablar de tu Le de la bota Yo no me llamo la persona Yo lo tenia una bea Yo lo tenia una bea Me di entre meses ahí Me di en el tri Una pregunta, Joel. Diablo, ese equipo es Cloud Knight. ¿Puedo llamar a dos repetidos? Uno, 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 uno. Flenso, algo repetido contigo. ¿Eh? Estaba bien, pero... ¿Puedo llamar a dos repetidos? Sí. ¿Qué es? Ahora, 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 ahora... ¡Oye! Se está repitiendo lo que hicimos por ahí. Flenso seguro que está hablando de la... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azúcar, me diste! ¡Candida! ¡Delincuente! ¡Sócate la cabeza! ¡Griper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, esa maldita canción, loco, siempre me las reís Pero le viene a cancel de Guchikang y no le encuentro a la otra Guchikang mezclado con otra vena 17 por 45 Si Más 3 Ahí duradora Andaaa ahhh aló, de los buenos hey mire, cofetería, mandame dos yaroi yaroi la yaroi ahhh, diablo es un juguito de limon coño digo de chino de china loco china down, china down la ultima vez que yo hice un jugo de china tenia 11 años ahhh hyup no no le doy ya demasiado demasiado tu vamo a ver personajes, y tu te vas a sentir mal oye, dame caso, porque yo el instalé el otro día yo me voy a sentir mal, le voy a dar claves al juego y ese te da y ese entalado aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Y cuantos estos tienes de internet, Gustavo y yo creo que lo encontréres eh? que? loco pero tu estas muy atras loco y en google fiber tienes tu Ehhhhh, AT&T5 Holy shit Loco, pero yo Oye, Gil, yo ni se lo he preguntado y lo sé Bueno, si, yo se lo he preguntado Loco, yo sé que él ha suscribido a él, él tiene un internet de pinga, pero no sabía que era un fucking giga Y la fue más afónica, como me lo pusieron Holy shit, like what the fuck dude Like, really dude Oh, apparently I can upload my own music to Google Play Music Que? Apparently, I can upload my own music to Google Play Music Do you wanna go to Cleveland? Que mamá huevue, que te quema más huevue la pasada, tío, Macracina By uploading your music, you represent that Your music to Google Play only for use, they got a car Ehh, baby Oh, nice Nice Es una buena pregunta a verlo No, pero tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco Yo estoy jugando, o sea no me cuentes Es casual Es que estoy tuneando loco este Porsche, loco, esta vaina no es fácil Estoy con matemáticas y oye, con un Mazuma y resta loco Es que, métete a internet y buscaste una, una tío No, no, papá, no, porque después que eres aquí ahí Tú tienes que comenzar a tunear, el carro Esta vaina, coño, otra vez la nota de esta Pune, me estoy jugando, po Buscaste un juego ahí, Alvin No sé ¿Qué juego, loco? No sé, una vaina casual Oh, vaina, DC Está prendido, eh, tú que estamos haciendo aquí Estamos viendo Sabrina Estaba grabando Perico, yo quiero Perico De menos chin, de menos chin Estamos viendo Sabrina, eh, no No le digas eso No le digas eso, Miguel Estaba viendo el video de Spike Y me acordé que tú tienes que jugar por gym, a menos dolor ¿Por qué? El diablo Tú saliste en el video, loco ¿Cuál video? Ya, la gente que está en atrás Yo quiero verme, loco Estaba prendido en Telegram O sea, no, tú no te vas a ver, tú te vas a ver Alvin, pero yo no salgo en ese video, loco Si, cuando estamos jugando Rokelly, tú estás hablando ahí Yo, que no me escuché Es que tú eres solo, Raisman, cuña Lo te llevan un rato A bag of Plex Ah, vamos, vamos la ñeca entonces Eh, podemos jugar Jakob, si te hagan Ya, la gente Que no saben de Jakob Eso no es lo que Lo de la trivia No, el tema de trivia Lo que hay ahora son Que tú tienes que escribir Y, lo saben Lo traigo, ¿no? Ah, ya, ya No, el tema de la No, el tema de la Jakob Ah, dale ¿Cuál? La once Yo quiero la lata, yo quiero la... ¿Cómo se llama? Eh... Chicken Murder Party Aquí viene este rojo Oh, bueno Aquí está la... Monster Dating, creo que se llama, pero aquí está en la cuatro ¿Verdad? 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 Ah, vamos a ver, viste que salió por el parollo Ah, hoy salió, ¿verdad? Si No, eh, tengo tiempo a asegurar Pero esa pana no es buena No es buena Vamos a un grupo de 16 para juntar no panas O sea, entonces no es... A la hora de ir a la calle ahora mismo Ya que en nadie lo conoce Yo lo buscaré hoy en algún semana, cobre Yo, todo el mundo, tu familia de esa puerta conmigo Vamos a leer No encarto para mí, es el tema No, 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 no... ¿Qué era el Space Programa? ¿Cómo que yo recogí esto? ¡Joder! Ya lo hiciste, lo va a caer. ¡Eh! ¿Cómo se vuelve eso? ¡Eh! ¡Yo voy! ¡Yo voy cuando maté mi treco! ¿Cuántas horas fue la campaña? ¡Dale con el semperito que vete el maricón! ¿Se le ha pasado una llave? No, no sé la verdad. Este es un bobo. Este es un bobo de la campaña. Este es el patrón que va a ir matándome. Este es un bobo de la campaña. Este es un bobo de la campaña. ¡Así! ¡Vamos a ver! Está quedando bien el uno, ¿verdad? ¡Ahora es una maldita bestia, loco! ¡Pola mía, man! ¿Cuál? ¡Ahora es una maldita bestia, loco! ¡No es el diablo que estaba bregando! ¡No es el diablo que estaba bregando! ¡Vamos! Perfecto... 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 Con Raymov o con... no se si es Yo con un pavosti ¿Dónde está aquí ese enlace? ¿Qué está fregando ahí? ¿Dónde está? O de un pali que se pone a freír Eh papá Hay que aprovechar que la vaina es guay Es justo que soy viejo ¿Vas a jugar o no vas a jugar? Yo tengo unos guayas Pero ahora mismo tengo los bluetooth ¿Cómo es? Eh... Jackbox Hello Hello ¿Por qué capítulo te queda el débil? ¿No vas a jugar o no vas a jugar? ¿Qué es el débil? ¿Qué es el débil? ¿Qué es el débil? ¿Qué es el débil? Dime que tú tienes el 7 ahora loco, está duro Con el pana aquel se enfrenta, más para adelante Pane más duro que el... No te llamo aquí Sé que es el débil Que es el débil ¿Por qué no vas a jugar o no vas a jugar? ¿Dónde está me visto? ¿Cuánto no invitas ahora? Ya está en el chat, ¿no? Con llamar, ¿no? ¿Qué es lo temprano, peludo? Vamos, vaya. Con llamar, ¿no? ¿Qué es lo temprano? Ya, ¿qué es lo temprano? Es una capacidad de vergonz de botnico. ¿Qué es lo temprano? Si vas a estar allí, hay que vergonz de lado. ¿No vay? ¿Qué es lo temprano? ¿Qué es lo temprano? ¿Qué es lo temprano? No hay... ¿Qué es lo temprano? Lo temprano. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 In 400 yards. Turn left. You have arrived at your destination. You have arrived at your destination. You have arrived at your destination. I have arrived at your destination. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me interesa loco, chicharrón con pollo. Ábrelo loco, ábrelo. Es chévere, chévere, ábrelo. Ah, era mala entonces. Eh? No he obligado, loco, pero áme se fue a vosito. I'm tripping dog, I'm tripping dog. Eh, a la vez una crítica por el dembo, loco. I don't really care about them both, bro. I don't really care about them both, bro. Espera. Espera. Joder, entre señorita. Renzo, estamos esperando, Renzo. What the fuck are you doing, bro? Espera, espera. Espera, es que ya estamos toditos aquí esperando. Pero el último. Espera, espera. Dude. Ya, estoy entrando, espérate. Estoy terminando. Dude. Renzo. Yo, espérate, que estoy pintando mi carro, loco. Mierda. Renzo, Renzo, salvas a mí. Ya. Le vamos a dar entonces. Dale, dale, dale. Dale uno, dale uno. Eso significa que tú nunca vas a venir, ya te conozco. Yo, si. Dale, maricón, uno. Si quieres, te puedes salir del chat. No, caro. Tú tienes una mentación últimamente. ¿Qué hora tú tienes algo? Esto es muy raro. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hora de raro tú estáis,ivamente? Me estás preocupando de eso. Loco, ¿qué es esto, loco? Está hablando en el chat Eh, fuck Necesitamos otro healer Yo puedo jugar healer, pero el problema es que no vamos a tener shield tank Ah, ya Automáticamente Ok ¿Qué fue? Let's do this voice ¿Qué fue? ¿We're throwing? Y se fue with Comp Comp Pero ya tenemos un throwing Eh, diablo, no Si no... Está asombrado, está throwing Diablo, qué bulto He ganado huevo, sí No, mentira, déjame quedarme así Qué perasa, loco El segundo punto lo aguantamos Este no lo vamos a aguantar ni con plegaria ¿Pero por qué tú eres tan negativo, loco? Cállese la boca, Renzo ¿Por qué tú eres tan negativo, loco? Son gente de Cristiano Cállese la boca, te dije, loco Ni de la secreta Ni de la secreta Mierda, qué guamazo me dice el tipo Ahí, headshot Ya, todo el mundo está muerto Fuera que eso se sabía, eso se vaya a venir Ah, pero... Y eso se está contesting ¿Quién está contesting, loco? Nadie está contesting La sombra Vamos a tener que hacer los single healing, I guess Notarán al healer Pero tenemos número Hijo de puta No, yo no puedo encoger ahora Yo tengo gold damage Yo tengo gold damage teniendo nosotros un Torp Ya tú puedes ver Qué va, pero no mucho nada, loco Ellos cogieron el primer punto relajando, loco Yo fui el primer que me morí Pero, ¿por qué no me teleporte, loco? Eh, lo voy a tener que relocate Eh, tú, 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 tú tienes que entrar a contest Sí, espérate, loco, porque es que si no... No, yo sé, pero... Se fue Ah, no Mierda, loco, le hizo Yo tengo gold elimination, loco, o sea, estos tiros no están poniendo, loco No estamos haciendo nada, loco Es que imagínate con esa composición Exacto Qué estamos haciendo, no nada, loco Se fue uno Lol Great comp Gracias Nacote por el otro loco Qué dije, puta, loco, por eso que yo no juego con Nani Porque es que imagínate Jajaja De por se queja que uno no juega con él Daniel Press it to win, loco Javi, yo voy a hacer tan... Javi, yo voy a hacer tan... Ya, para qué, loco Ya, para qué Ya, mi primer juego de decís Yo sabía que iba a pasar eso Mi primer juego es el Cusa Welcome to Overwatch No, y ahorita Viene Frank Feli y es no, no Es mientras la prende que está usando Thor Pero yo soy un maldito Feeder y un trobo, es verdad Pero Nacoti está prendiendo, ¿por qué Nacoti? ¿Por qué Nacoti está prendiendo? Nacoti juega bien, pero hay momentos que hay que cambiar Y él no quiere cambiar, como saben ¿Qué va, loco? No teníamos ese punto, loco No, con ese comp, no, loco ¿Qué vamos a tener? Con este comp lo ganamos ahora Va a ganar 5, Javier No, pero si se pasa Bueno, yo ganaba 5, Javier Yo lo he hecho varias veces, ni una, así Lo único que uno tiene que jugar Unorthodox No, y ese tipo no tiene que jugar Widowmaker Si tú quieres juega tanque Bueno, también se puede ganar No, 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 mejor así Tienen el Lucio, cuidado No, 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 tiene una moda Tienen una guida, loco Lo voy a puchar para atrás, ¿eh? Tengo un pick Pero no podemos entrar, loco Tenemos un range aquí en la cara de nosotros Exacto Mira a la Widow, mira a la Widow, mira a la Widow, mira a la Widow, disparándole al chill Se fue Sí, porque ahí yo No estoy dando la Widow Se fue el otro Claro, porque es que vamos a... No maté a la Widow ¿Pero ya para qué, man? ¿Qué fue? Ya, somos los tres nada más Somos los tres, loco Sí, pero... Vamos los hombres, vamos a ver, qué sé yo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Le vamos al... Le vamos al... Toro fue a la Tigue Está caído atrás, Lucio ¡Ebupeo! ¿Esto es Sombra? Movi Sombra Ya que puede llegar el punto, si te gusta el Tracer Vamos a coger el punto Pesá, che, casi la ha matado, ¿eh? Ha, pero está bueno, David Diablo, tú estás ahí, tú vas a decir Yo no sabía que lo había dejado ahí Yo no lo había tirado para matar a la La Ana Que la vi bajita Bueno, ellos están lejos, papá Hay que matar a esa Guido allá Coño, me vio Ella sabía que yo venía Yo estoy aquí Ah, pero tú estás aquí Mira, el Macri te está viendo Yo sé Hijo de puta Se me ha mandado para que no lo golpeen Nacote, más antes de ti, que loco No puede, está de lejos ¿Quién es que tú quieres que mate? ¿Quién es que tú quieres que mate el Macri? Sí, está abajito Ahí está atrás de él Ahí está uno ¿Quién es que no lo pude ver? Casi lo mato Ay, Dios mío Déjalo, me mato Ay, carajo Vamos, tenemos dos pick Tenemos tres pick Tenemos cuatro pick Tenemos cinco pick No, pero tú sabes Ven un don't fish Don't fish one, don't fish one No sé qué disparate No te cagas No, no te cagas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, ni Renzo Sí Ay, ay, ay Renzo Ya vas, coño Ya, ya ¿Qué hablo, Rory? De que Gloria se lea del grupo Ven No, loco Contigo jugando así No, no, no No, no Qué chocero Ven Diablo, un solo juego Diablo Un solo juego Y el Gloria está así Qué pussy No, no Todos se ganan ¿De dónde disparate con este carro al puero? Déjame entrar No, no Si te digo que tengo que ganar me cagaba, loco Ya te digo Diablo No, pues yo le di entonces No, nos dejamos otra, maricón Párate Me cago en el... Ay, no Ay, no, puta De nada Vamos Y yo soy raro